Para obtener el concreto en una obra, hay dos caminos. Fabricarlo en obra a partir de los sacos de cemento y los agregados minerales que vemos en este sector del proyecto. Y se puede fabricar en las mezcladoras. Para el transporte se pueden utilizar varios métodos. Puede ser en coches, puede ser utilizando unas bombas que a través de unas tuberías nos permiten llevar el concreto a diferentes alturas. Porque en una construcción elevada el transporte vertical es bastante complejo. Entonces el tema del bombeo lo facilita enormemente. El diseñador estructural especifica tanto la calidad del concreto requerida como las medidas de cada uno de los elementos estructurales que se requieren en cada construcción. Entonces la estructura de concreto que vemos es el esqueleto que va a servir para soportar los demás elementos de acabados como los muros, las ventanas. El concreto es uno de los materiales más nobles desarrollados por el hombre. Porque a partir de elementos naturales se conforma una mezcla que endurece y tiene una resistencia que aguanta en muchas cargas. Es un material relativamente económico. Todavía en nuestro medio es el material por excelencia por su economía y por su facilidad de acceso para muchos sectores. Implica la participación importante de la mano de obra. Le permite a muchos trabajadores tener su fuente de empleo. Que en nuestra economía es fundamental darle participación a muchas personas en la actividad económica laboral. Muchas labores son todavía artesanales, como decimos, porque implica el cuidado detallado del obrero en su ejecución. Vemos en la obra que se utiliza una estructura provisional de tacos metálicos y madera, en este caso, que permiten recibir el concreto fresco y darle la forma que requieren los planos. Hasta que él adquiera la resistencia, se retira la obra falsa y queda la estructura trabajando ya con las propiedades que se determinaron en el diseño estructural.